Alerta en C5N. Este es el video del incidente fatal en el camino Parque del Buen Aire. Ahí se está señalizando. El auto que provoca el incidente choca contra el motociclista. El conductor de la moto vuela por arriba de la valla de contención y cae de la mano contraria. El conductor que provoca este incidente con 1,97 de alcohol en sangre. Diego, Carlos Dipp, 45 años, pierde el control de su vehículo, impacta contra una camioneta, lo que lo hace cruzarse todos los carriles hacia la mano contraria, impactando a un motociclista que circulaba circunstancialmente por el carril rápido. Pablo Ariel Santillán, de 28 años, murió producto del impacto contra el divisor de las dos manos. Y luego de ser atropellado por un hombre de 69 años que circulaba en la mano contraria. Porque es el cuerpo de este joven, del motociclista, el que cruza de mano. Nada podía hacer el conductor del Corolla. Nada. Se encuentra con un cuerpo, de repente, en una vía rápida como en una autopista, un cuerpo que le cae directamente en el carril de circulación. Nada podía hacer, no tenía tiempo de reacción el conductor del Corolla. Sí, el que podría haber hecho algo es el conductor del Sandero que provoca el incidente. No haber manejado, en este caso, con 1,97 de alcohol en sangre. El alcohol al volante mata. El alcohol al volante mata. Y acá vemos las consecuencias. Lo que creo yo, desde mi experiencia, tantos años reportando estos incidentes, que acá pierde reflejo, pierde noción el conductor del Sandero en la curva. No toma conciencia de la curva por el alcohol. Claro, o se durmió, no sé, pero ¿por qué hace un volantazo, aparte? Sí, claro, porque le pega la camioneta y se va para el otro lado. Porque viene la curva, viene la curva, no advierte la curva, y termina pegando con la camioneta que tiene delante, en el volantazo. Y ahí es donde pierde el control del vehículo. Para que vean lo que pasó cerca de las 2 de la tarde, porque cuando uno analiza las imágenes, algunos dudaban respecto de qué es lo que había cruzado hacia el otro carril. Lo que cruza es el cuerpo de Santillán. Así trabajaba personal de autopistas para resguardar el lugar del hecho. Un video que graba un automovilista. Así quedó el cadáver de este hombre de 28 años, que resulta atropellado por el conductor que iba en la mano contraria, que no pudo hacer otra cosa que atropellarlo, porque no había forma de esquivarlo, como dice Cristian. Sí, sí, no alcanzó ni a verlo, ya lo tenía encima. Sí, a quien imputan por el homicidio culposo, de todas maneras, es al que provoque el accidente. Claro. A Carlos Dipp, este hombre oriundo de William Morris, que choca a la camioneta, se cruza todos los carriles para impactar al motociclista que venía circulando por el carril rápido. El hombre de 69 años que conducía el Toyota Corolla también resultó con algunas lesiones, porque si miran las imágenes, termina perdiendo el control y hace un trompo, podría haber volcado. Sí, o lo podría haber chocado otro de atrás también. Sí, fue una verdadera tragedia y una verdadera locura por un conductor totalmente alcoholizado. De hecho, atención, porque tenía una representación legal que me parece que la va a perder en los próximos minutos, producto de las circunstancias que arrojó el alcoholímetro. Estando tan borracho, podía provocar esto. Lo que dice Diego, el Corolla, fíjate cómo después de arrollar lamentablemente al cuerpo de este motociclista, pierde el control también al conductor del Corolla y termina siendo un trompo más adelante. Y hay otros vehículos que esquivan el cuerpo, que logran que tienen un tiempo de reacción y pueden esquivar el cuerpo. Esto ocurrió ayer, cerca de las 14 horas, 13.30, en el camino Parque del Buen Aire, a la altura del kilómetro 18.